Para no desterrar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así, te seguiré, vagando adelante por tu piel Yo no podré, al culo de mí, mientras conmigas aburrido Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos No hay que controlar el amor, yo te quiero como a nadie más Pero hay veces que será la que me derrumba mi seguridad Yo soy así, te seguiré, vagando adelante por tu piel Yo no podré, al culo de mí, mientras conmigas aburrido Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y sigo al trago de tu pelo, y siempre sobre mis miedos Y si no se sabe por qué, no, si me da tu miedo En nuestro punto de inflexión, que se desplazó de sus besos Que se desplazó de sus besos